CINEMATIC Bienvenidos a CINEMATIC, un espacio en el que hablamos sobre comunicación interna y externa en el ámbito de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Y aquí os saluda Diego Marqueta, consultor y formador en presentaciones y en comunicación eficiente. Ya sabéis a estas alturas que en este espacio nos gusta conjugar no solamente las disciplinas técnicas y científicas, sino también el arte, entendiendo el arte como una expresión que lleva a exaltar las emociones, exaltar los sentimientos, plasmar con método, con técnica, con sistema, algo en el cual pongamos nuestro punto de vista, en el cual transmitamos la función incluso de un producto, la función de un sistema a partir de su estética. La forma obedece a la función. Y es algo que lo podemos ver tanto en el diseño de un teléfono, lo podemos ver en el diseño de un lápiz, en el diseño de una botella de vino, pero vamos más allá de eso. También en la etiqueta. ¿Qué nos transmite un vino? ¿Qué nos transmite a partir de su etiqueta? Y por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Ana Gallego, que es la directora de marketing, de comunicación y de no turismo, de nada más y nada menos que Bodegas Enate. Así que, Ana, muy buenos días, encantado de estar contigo. Buenos días, Diego. Para mí también es un placer. No nos conocíamos personalmente, habíamos hablado por teléfono, pero un verdadero placer estar aquí contigo hoy. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo me definiría dentro de lo que es la bodega como la guardiana de una idea. Bueno, bueno, bueno. Ya está, ya podemos terminar aquí. Ya está la frase de la semana. Bum, cortamos. Yo llevo actualmente 25 años trabajando en Enate y realmente, bueno, pues, durante todo este tiempo, pues, conozco muy bien cuál es la idea que desde la propiedad han querido transmitir desde los comienzos. Entonces, como realmente durante 25 años, pues, hay mucho movimiento dentro de la empresa, las pocas personas que quedamos desde el principio, tenemos que seguir manteniendo esa línea para que todo el mundo llegue a conocer lo que realmente, lo que es la esencia de Bodegas Enate. ¿Y para qué te dedicas, Ana, al mundo de la comunicación y el marketing en el mundo del vino? Pues, fundamentalmente, para transmitir esa filosofía, para transmitir esa relación de lo que es el mundo, o sea, la cultura del vino, pero plasmarla como tal. No hablar de la cultura del vino de forma etérea y como todo el mundo cuenta, porque todo el mundo dice que el vino, la elaboración del vino es cultura, sino que es trasladarlo a toda esa filosofía de trabajo, porque yo muchas veces pienso que elaborar vino sería como otra disciplina dentro del mundo artístico, dentro del mundo de la cultura, porque siempre va vinculado la elaboración del mundo del vino con el mundo de la cultura, o bien con la literatura, o bien con el arte, que es nuestro estandarte. Realmente, para eso trabajo, para que cada botella que nosotros nos bebamos sea diferente y única con respecto a otra, independientemente del número de botellas que nosotros elaboremos. El vino está asociado al contar historias. Tú ya sabes que yo ayudo a empresas a hacer presentaciones y siempre les pregunto cuánto tiempo llevamos contando historias, porque al final se trata de eso. Y al final sale la historia, o sea, nunca mejor dicho, de que llevamos desde el periodo magdaleniense, o sea, desde hace 35.000 años, cuando estábamos en las cuevas y con las pinturas rupestres y demás. Pero claro, es que la fermentación en sí viene del paleolítico, está para preservar los alimentos. Y esto viene de cuando los primeros hombres estaban ahí pintando y tal. Y entonces te das cuenta de que la fermentación, que es el primer proceso químico que domina la humanidad, es totalmente paralelo al proceso del desarrollo humano. O sea, es anterior al desarrollo del habla, prácticamente. Del desarrollo, por lo menos, de la escritura. Entonces, al final, esa similitud entre lo que es la tinta, el vino, yo veo la belleza incluso, una etiqueta de vino a mitad de comida, en que una gota de vino le está cayendo y es como que dibujas la etiqueta. Me estoy poniendo demasiado poético, ya lo sé. Pero una botella de vino que no tiene esa mancha de ese servicio que le has hecho a la persona que te acompaña en la mesa, es cuando cobra vida esa botella para mí. Cuando decís, esta es la nuestra, que ha sido atravesada por una gotita de tinta. Yo ya no es vino, es tinta. Estás dejando, al final, dejas la huella, quiero decir. Que eso es lo bonito, ¿no? Dejas tu huella impresa en esa etiqueta de la forma que te la has bebido o de la forma que has escanciado el vino en la copa. O sea, bueno, pues al final es darle esa guinda, o sea, decir, pues bueno, yo he aportado algo a esta botella de vino que además en algunas ocasiones me la guardo por todo lo que el recuerdo que a mí esa botella de vino, cada vez que la vea, me va a traer. Eso es, nosotros a través de una botella de vino lo que queremos vender es experiencias. O sea, nada de esto de que el vino, que huele, que sabe, por supuesto, pero que realmente lo que tenemos que transmitir es la vivencia que esa botella de vino nos está dando, porque al fin y al cabo es materia viva. Como tal evoluciona. Cuando tú, además, nosotros somos una bodega que de momento solo utilizamos el corcho. Creemos que el corcho es el que ayuda a la evolución del vino dentro de la botella. Si el día de mañana tenemos que cambiar el chip y decir, pues bueno, tenemos que ir a otras formas de taponado, lo haremos. De momento, después de todos estos momentos tan convulsos y tan locos en los que hemos vivido dentro del mundo del vino con este tema en concreto, siempre nos hemos querido afianzar, siempre hemos dicho que, bueno, cuando los grandes cruz, cuando los grandes vinos comiencen a utilizar otro tipo de taponado, pues entonces nos lo pensaremos. Creemos que el corcho ayuda a la evolución del vino dentro de la botella. Puede ir para bien o puede ir para mal, pero esto es como una persona. O sea, nosotros tenemos que reflejarnos en una botella de vino. Si nosotros intentamos tener una vida saludable, tener una vida sana, comer bien, beber bien, pues vamos a intentar que realmente seamos longevos en el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que va a haber causas ajenas a nosotros que van a hacer que vivamos más o menos tiempo. Pues es lo mismo que le ocurrió al vino. O sea, nosotros vamos a intentar hacer todo lo mejor posible para que ese vino esté en perfecto estado. Luego, pues bueno, el modo de conservación, a veces incluso el propio corcho puede favorecer o no, para que ese vino, pues luego cuando nos lo bebamos, esté en perfectas condiciones o a lo mejor pues aquel día para alinear la lechuga esté fantástico. Tenemos un gran reto y es hablar de sensaciones, hablar de olor, color, sabor y estamos en el mundo del audio porque estamos en un podcast, Ana. Sin embargo, tú me lo pones muy fácil porque claro, tú eres la directora de marketing de una bodega que se toma muy en serio el mundo del arte. Así que las personas que nos escuchan les sugiero que tengan delante con Google o si tienen botellas de Enate, que tengan delante la etiqueta porque vamos a hacer un pequeño viaje por ciertas etiquetas de Enate. Y vamos a empezar por el Chardonnay o Arrica. Cuéntanos, ¿qué pasa con esta etiqueta? Resulta que a principios, bueno, cuando la bodega se constituye en el año 91, voy a poner un poco en situación la historia de la bodega, se constituye en el año 91 y la primera cosecha que nosotros tenemos es en el año 92. En aquel momento pudimos empezar a elaborar todo tipo de vinos porque a la propiedad se incorporó un viticultor de la zona que tenía plantaciones de todas las variedades de hacía bastante tiempo. Entonces, eran, por ejemplo, variedades como la Cabernet o como el Tempranillo, plantados de hace tiempo, permitieron comenzar a elaborar vinos de crianza desde el primer año. Claro, si tú tienes plantaciones jóvenes, es más complicado luego que esas uvas que tú estás vendimiando, pues te den esa calidad suficiente para llegar a esos estándares de calidad. Entonces, pues, en principio, pues se busca un... la propiedad busca un entorno diferente a lo que había en aquel momento, descubren el somontano a través de un familiar, les encanta la zona, empiezan a moverse por aquí, empiezan, continúan con plantaciones, comienzan a construir un edificio, un edificio pensado en ser visitados, cuando todavía la palabra enoturismo no existía. Entonces, la idea era dar a conocer los vinos y el edificio a través de visitas enoturísticas. Entonces, claro, no estamos en la cercanía de una carretera, o sea, la gente prácticamente tenía que venir, como decimos en Aragón, de propio, para venir a conocernos. O sea, a propósito, tenían que venir sabiendo quiénes estábamos allí, ¿no? Por supuesto, al principio, pues prácticamente no nos conocía nadie y eran visitas esporádicas sueltas que aterrizaban por la zona y decían, ah, pues venga, vamos a ver la bodega. Entonces, cuando salen los primeros vinos, los tres jóvenes de la añada 92, bueno, pues salen al mercado con una etiqueta, pues bueno, bastante genérica, ¿no? Y cuando ya se empieza un poco a construir y a diseñar el proyecto a través, pues bueno, de lo que es la agencia de comunicación que en aquel momento estábamos trabajando, pues se empieza a pensar un poco qué líneas se iban a seguir, cómo íbamos a la estrategia que se iba a llevar a cabo. Entonces, es cuando, claro, en la etiqueta no podíamos colocar ni el típico viñedo, porque prácticamente no había, la típica bodega tampoco, porque en aquel momento no estaba terminada, no estaba construida, y entonces sale a la mesa la idea de utilizar arte aplicado en la etiqueta, un lenguaje universal que cualquier persona de cualquier parte del mundo podía llegar a entender. Es decir, estamos hablando de unir el lenguaje del vino con el lenguaje del arte. Correcto, así es. Entonces, en aquel momento, pues la persona que trabajaba, el diseñador que trabajaba en la agencia, era a su vez también pintorera artista. Y entonces, vale, dijo, bien, vamos a empezar a ver cómo construimos estas ideas de concepto partiendo de artistas contemporáneos aragoneses. Y sale a la luz Antonio Saura, que en aquel momento estaba en Francia. Entonces, contacta, porque eran amigos, contacta con él, le cuenta el proyecto, que bueno, fue bastante arriesgado por su parte, porque él era un artista consagrado, y a nosotros como bodega no se nos conocía, porque todavía no habíamos lanzado al mercado vinos suficientes como para que la gente pudiera tener una idea del tema. Entonces, se le explica... Y así es como nacen los monigotes. Sí, efectivamente. Entonces, se le explica un poco el tipo de vino que iba a ser, que iba a ser un vino blanco, que iba en una botella de borgoña, porque como las botellas pueden ser borgoña o bordelesa. Borgoña es la que es así como un poco más rechoncha en la parte de abajo, y las bordelesas es más esbelta. Entonces, a la hora de utilizar una obra, también hay que ver si es en formato horizontal o vertical, porque encaja mejor. Entonces, bueno, pues él empieza a hacer una serie de grafismos y una serie de logotipos. Entonces, en total, realiza 16 obras. Ocho enates, en diferentes formas, y ocho racimos, en diferentes formas. Entonces, en aquel momento, como él estaba en Francia, pues empieza a enviar por fax las imágenes. ¡Qué tiempos! Estamos remontando al paleolítico, parece, ¿no? Y sin embargo, es hace 29 años. Entonces... Sí, estaba ahí Jordi Hurtado, ahí con esa abriganaria. Entonces, pues bueno, él nos empieza a enviar las imágenes y sí que él marca las dos que más le gustan. El enate que más le gusta y el racimo que más le gusta. Entonces, no hubo duda. Se eligieron esas dos obras para ilustrar la etiqueta del chardoné fermentado en barrica. Y allí comienza toda nuestra andadura, todo nuestro periplo por el mundo del arte. Porque hoy por hoy, el arte es nuestra columna vertebral, es a través de la cual pivota, se mueve todo lo que realizamos en Bodega Enate. Además, este vino, que recomiendo a cualquier persona que le guste el vino blanco, es un desfile de ahumados, es una... unas sensaciones que luego hablaremos un poco más tarde de él, pero arriesgándome a que me digas de todo, yo te digo que es un enate uno, un poquito por debajo. Y vale 20 veces... Bueno, están elaborados por la misma técnica. El primer minuto de este vino es como un enate uno. Luego, el enate uno es que te dura toda la noche. Te dura y en el corazón toda la vida. Creo que te dura en el paladar toda una noche y en el corazón toda la vida. Por si os valen su mano. Enate 2-3-4. Bueno, pues enate 2-3-4 es un chardoné. En aquel momento nosotros elaborábamos un vino que era un coupage de macabreo y chardoné. Era un vino, pues bueno, que tenía salida, pero que le faltaba ese gancho, ¿no? Esa diferenciación. Es algo que fuera, pues bueno, que realmente se quedara en la cabeza de aquel que lo consumiera. Entonces, nace la idea de elaborar solo un vino chardoné. Lo que ocurre es que en aquel momento ya estábamos elaborando el chardoné fermentado en barrica. Y por lo tanto, pues había que buscar algún nombre que lo diferenciara. Y en una reunión, pues el enólogo comenta, Jesús Artajona, que da la casualidad que en aquel momento, en el principio, no era todo, pero en el principio todo en la variedad de uva de chardoné que se iba a utilizar para elaborar este vino venía de la parcela 2-3-4. Entonces, bueno, pues en aquel momento, además, en España, en Francia sí que es más común que utilicen el nombre de la parcela para nombrar un vino. Pero aquí en España no. Entonces, bueno, pues fue algo que hizo gracia y se decidió colocar, o sea, poner el nombre a este vino. Entonces, nos ponemos en contacto con Pepe Cerda. Le contamos que tenemos un vino elaborado y que, bueno, pues que queríamos que nos hiciera un cuadro específico para este vino. También realiza cuatro obras, de las cuales, pues elegimos esta en concreto para el 2-3-4. Además, hay una curiosidad y es que el vino está firmado en el 97 y la primera añada es el 96. Estamos hablando de un vino joven que tarda un año en salir al mercado y que estaba pletórico todavía. Es algo que también nosotros hacemos mucho hincapié, que nuestros vinos jóvenes no son jóvenes. O sea, no quiero decir que se tenga que consumir dentro del año en el que se venden, sino que prácticamente tanto el Chardonnay 3-4 como el Gebustraminer, incluso el rosado, aguantan tan bien en botella que incluso hay algunas personas que les gusta más con 2-3 años de botella que cuando acaban de salir. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de darle el nombre de la parcela al vino. Y es que además, hoy por hoy, hoy por hoy, ha conseguido superar la marca 2-3-4 a la marca Enate. Cuando alguien... Es que esto es donde quiero llegar. Desde el punto de vista de la comunicación, habéis hecho como una inversión. Es como el hijo que se come al padre. Es decir, en marca 2-3-4, yo lo he visto en Francia como 2-3-4, que no sé si en Cataluña también estaba como 2-3-4, no lo sé. Sí, 2-3-4 está en catalán y luego también hacemos etiquetado especial para el País Vasco que pone Bi Irulao, ¿vale? Porque tenemos un gran consumo de 2-3-4 en San Sebastián de chiquiteo. Vale, vale, vale. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista de la comunicación, ¿se ha extendido como marca 2-3-4? Totalmente. Y a lo mejor hay gente que ni sabe que es Enate. Posiblemente. Pero yo quiero un 2-3-4. Efectivamente. Ha superado, como decimos, como bien has dicho, pues la submarca a la propia marca en sí. Y cuando alguien pide un 2-3-4, sabe perfectamente lo que está pidiendo. Pero es que además el camarero también. Por lo tanto, pues todo el mundo habla del 2-3-4 como una marca. Vamos a pasar al rosado. Bueno. Mira, nuestro rosado es el buque insignia de la bodega. Porque, de hecho, cuando llega el momento de empezar a pensar qué tipos de vinos se iban a elaborar, en aquel momento, que estamos ahora un poco en ese ciclo también, el mundo del rosado, el vino rosado estaba muy denostado. O sea, el rosado no se llamaba como tal, era el clarete. El clarete normalmente es las uvas que no valen de tintas y las uvas que no valen de blancas, pues se mezclan y se elabora el clarete. Entonces, pues bueno, el enólogo dijo ¿por qué no buscamos un vino rosado contundente, que sea totalmente distinto a lo que podamos encontrar en el mercado y vamos dando un poco esa diferenciación, ese carácter de bodega que nosotros queremos dar. Y entonces lanzamos al mercado el rosado 100% Cabernet Sauvignon, variedad de uva tinta. Entonces, bueno, en aquel momento teníamos un director de exportación que dijo yo no quiero una botella de vino porque en el mercado de exportación este tipo de vino no se va a vender. Da la casualidad de que al año prácticamente el 80-85% de la producción se vendió en el mercado de exportación. Curioso. Y bueno, pues empezó realmente a darse a conocer entre las personas que podríamos decir que en aquel momento, porque había un grupo, un nutrido grupo de personas que ya cataban vinos, es donde realmente comenzó la cata de los vinos y eran prescriptores de los vinos. Y tenemos una anécdota que en el Paraninfo de Zaragoza se celebró una cata con, bueno, la primera mujer realmente de la cata en España, que era María Isabel Mijares. Entonces tenía diferentes vinos de la denominación, de las diferentes denominaciones de origen de Aragón que los estaba catando a ciegas. Entonces sabíamos nosotros que tenía nuestro rosado allí en la cata, asistimos, además, bueno, a cata ciegas que tenía las botellas tapadas con el papel de aluminio, para ella no saber exactamente... En copa opaca, a lo mejor, que está como en el mariz de oro, que la copa es negra, que no sabe si lo que hay es un tinto, es un blanco, es un rosado. Efectivamente. Entonces ella cuando llegó a nuestro rosado, que ella por supuesto no sabía lo que estaba catando, le llamó mucho la atención, la vimos que ponía cara de sorpresa, porque cuando después de olerlo y después de catarlo y ver que era un rosado, lo definió como un vino con alma de blanco y cuerpo de tinto. Es una frase que utilizamos siempre porque define muy bien nuestro rosado. Yo no controlo de fútbol, pero creo que de Figo decían lo mismo cuando fue al Madrid, pero al revés, ¿no? No sé, ahí lo dejo. Bueno, entonces la verdad es que sí, creo que me he metido en un jardín, pero como me da igual. Lo dejamos correr. Y yo continúo con mi libro y así. Así es, o sea, realmente es un vino que cuando lo hueles por frescura, por lo que te da, parece que vas a beber un vino blanco y sin embargo, cuando te lo pones en boca, ves esa estructura, aunque sigue manteniendo la frescura, pero realmente es un vino largo, es un vino denso, es un vino que además perdura en el paladar una vez que te lo has bebido y por eso, pues, esa diferenciación, esa apreciación que ella hizo. Otra anécdota que tenemos de este vino es que en un en un Vinexpo en Francia, en Burdeos, Vinexpo era la feria por excelencia hace 15 años del mundo del vino. Tenían un pabellón de dos kilómetros de largo. Estaban todos los vinos del mundo allí representados. Diferentes críticos gastronómicos de diferentes países tenían que elegir para lo que ellos creían, pues, X vinos de España, ¿no? El crítico español eligió nuestro vino rosado, hicieron una cata, se quedó entre los 30 y dentro de los 30 se quedó entre los 10 mejores vinos del mundo y era el único vino español y el único vino rosado. Ahí lo dejo. Etiqueta, cuadro original de Víctor Mira, pintor aragonés. Además, que tenéis también en un crianza también la etiqueta de Víctor Mira, que también es de Víctor Mira, ¿verdad? Correcto, sí, así es. ¿Qué hemos aprendido? De este vino, además de que ese lema tan bonito que la señora Mijares os regaló, descubristeis algo desde el punto de vista de comunicación que tiene que ver con la exportación y es que no siempre lo que tú piensas que estás transmitiendo con un vino y que se pueda traducir en ventas o no, a lo mejor el paradigma es otro, a lo mejor te estás equivocando porque os sorprendió y para bien. Pues sí, la verdad es que sí, que nos sorprendió. Lo que pasa es que sí que es verdad que el mundo del vino hoy por hoy de la forma tan cambiante que está que con esas corrientes que hacen que tan pronto lo que hace tres años servía ahora no sirve, muchas veces condiciona luego a la hora de poder pensar o diseñar o construir un vino, una botella de vino porque bueno con un vino rosado o un vino joven es fácil decir pues bueno si me he equivocado tengo el año que viene para poder rectificar. El problema es cuando a lo mejor piensas que estás haciendo las cosas bien te equivocas, no que te equivoques sino que las tendencias cambian, que es un poco pues lo que también en su momento le pasó a Rioja, es que Rioja decía, es que hace X años lo decían, el problema es que mi cliente se está muriendo, entonces tengo que ir cambiando un poco la idea de consumo de vino para que esas nuevas generaciones que se están incorporando al mundo del vino también se puedan beber mi vino, ¿no? Entonces, claro, tienes que estar en constante innovación ver un poco las tendencias del mercado continuando siempre con tu línea de producto pero para que luego no te puedas ver en el problema de que si hoy por hoy un vino que está teniendo un éxito tremendo que es un vino crianza o un vino reserva dentro de cinco años también lo tenga porque nosotros ahora tenemos vinos de guarda que tendrán que salir al mercado dentro de cuatro años porque la legislación no nos permite sacarlos antes para que sean un crianza o un reserva porque un vino de crianza tiene que estar como mínimo doce meses en barrica y dos años de botella en nuestra denominación de origen es esto entonces, ¿qué ocurre? que si tú realmente un vino empiezas a tener problemas con un determinado vino y por alguna razón pues gusta menos o como decíamos hay otras tendencias estamos hablando de un mercado muy atomizado entonces claro pues tienes que estar siempre jugando mucho con con todo con todo lo que tú haces más todo lo que tienes alrededor pues vamos a seguir jugando Ana porque si hay algo que siempre cuento en los cursos de presentaciones o cuando estoy asesorando a alguien es que cuando estás llegando ahí al zenith tienes que asegurarte que mientras vas llegando ahí cada diapositiva sea mejor que la anterior cada mensaje sea mejor que la anterior y yo creo que estamos entrando ahora en unas etiquetas que tienen mucha magia empezando por Syrah Syrah déjame decirte algo este fue el primer vino Syrah que yo probé yo estoy hablando de hace 14-15 años yo vivía en Sitges y tenía una cena con un compañero y dije a ver qué vino yo nunca había visto la palabra Syrah mi hermana se llama Syrah y dije pues este vino me llevo este vino mi hermana Syrah Market a que también se dedica al marketing como tú ella al contrario que su hermanito es una crack entonces me dije llevo esta botella me enamoré de la uva Syrah y me encuentro que se llama Syrah Syrah o sea que es es como Merlot Merlot que mi buen amigo Juanjo él se autodenomina Merlotista gracias a vuestro vino un día le dije tú eres filólogo me dijo no yo soy Merlotista y dije vale no hay más preguntas señores cuéntanos este vino esta etiqueta de Manuel Rivero Manuel Rivera perdón sí pues mira te cuento nosotros en el año 98 lanzamos al mercado nuestro primer Merlot Merlot era el vino mono varietal tinto que lanzábamos con ya pues un nivel superior y de alguna forma pues esa contundencia que le queríamos dar el nombre por la característica de este producto pero es más que nada porque previamente nosotros estábamos ya elaborando un vino que era Caverne Merlot que es el nuestro vino de media crianza es el vino más conocido por todo el mundo porque es el de mayor producción y por lo tanto pues hay más impactos entonces había que diferenciarlo y es curioso porque las personas que trabajan en la bodega cuando Jesús Artajona les decía hay que trasegar el Merlot entonces ellos mismos les decían pero cuál el Merlot o el Merlot Merlot diciendo el contundente el bueno entonces bueno pues se decidió ponerle a este nombre Merlot Merlot y continuando un poco con la línea de los mono varietales el siguiente que nace pues es el Shira y como no pues había que llamarlo Shira Shiras ¿por qué se llama de diferentes o sea es Shira Shira pero escrito de dos formas distintas pues porque en Europa se nombra de una forma es Shira y en la zona de Asia o lo podríamos decir pues en la zona de Australia Nueva Zelanda etcétera se llama Shiras e incluso tenemos parcelas en las cuales los marcos de plantación son similares a una zona y a la otra pero luego se realiza el cupash y es el es como elaboramos el Shira Shira de hecho en una cata que hice en Nueva Zelanda en Hawks no en Mars Borough sino en la otra denominación así famosa cerca de Napier en Hawks Bay estuve visitando varias bodegas y una de ellas tenía un Shira que era un Shiras que era maravilloso pero que siempre me ha llamado la atención la manera en que tenéis de llamar por fin lo sé por fin se la razón nunca lo había preguntado es que hay que preguntar las cosas y encima tenemos a Ana Gallego ¿cómo se va a preguntar esto? Esa es la razón fundamental pues fíjate la etiqueta de Antonio de Manuel Rivera viene a raíz de que bueno nosotros ya teníamos en el lo que era en el fondo pictórico teníamos obra de Antonio Saura teníamos de Salvador Victoria entonces había un grupo de artistas que se llamaban la Fundación El Paso que se tuvieron que ir a Francia estaban todos juntos tuvieron mucha convivencia y entre ellos también estaba Manuel Rivera entonces alguna vez que había venido con Marie Claire de Cay que es la era la viuda de Salvador Victoria pues estuvo un par de veces o tres en la bodega y siempre que ella venía decía es que mi Manolo tiene que tener aquí un cuadro de mi Manolo tenéis que tener un cuadro y entonces bueno pues fuimos a visitarla un día a Madrid a su piso y bueno ya pues con con un poco con la persona que trabaja con ella pues hicieron una preselección de diferentes obras de Manuel Rivera pero cuando llegamos allí pues la verdad es que esto de que no nos terminaban de enganchar entonces dijo bueno pues tengo cuadros por arriba entonces subió a la parte del ático donde tenía la mayor parte de la obra de su marido ya fallecido y bueno pues empezamos a buscar y ya finalmente llegamos al cuadro que nos que nos llenó porque cuando vimos aquel cuadro y vimos aquella gota justo en la parte central detrás de todo aquel entramado de pues bueno esa tela tipo metálica que había dijimos esto es la gota del Shira Shira este represento a representar fielmente el vino que hay dentro de la botella tiene que ir todo asociado o sea en el caso que por ejemplo el artista en artistas vivos pues claro tiene su parte fácil porque les puedes contar el proyecto les puedes enseñar el vino si el vino está elaborado también lo prueban ven la botella y de alguna forma pues también se inspiran porque sí que es verdad que por ejemplo si estamos hablando de un vino blanco pues quizá la etiqueta tenga que tener esas tonalidades pues más verdosas amarillas si estamos hablando de un vino tinto pues lo normal es que tenga pues tonalidades más ocres o rojos porque es a lo que te asocias tú con el color del vino ¿no? Yo te propongo dar un salto al cielo Ana porque vamos a hablar de Enate 1 claro yo hablo de Enate 1 y mientras hablo contigo tengo aquí mi botella de Enate 1 que es la única botella que yo nunca conservo eres un privilegiado esta sí esta me la guardo en cuanto se ve yo me la guardé ahí tienes guardada en esa botella muchos muchos recuerdos ¿vale? que eso es lo que de lo que estamos hablando de los momentos de las vivencias y de los recuerdos háblanos de Enate 1 Enate 1 Enate 1 bueno estamos hablando ya de palabras mayores como bien decías bueno la primera botella de vino que ve la luz es en el año 2003 pero no quiero decir no quiero decir con esto que fuera la primera vez que se elaborara claro ¿qué ocurre? en los 29 años de andadura que lleva Enate solo ha lanzado al mercado cuatro añadas porque este vino tiene que tener unos estándares de calidad tan 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 altos que si tiene que tener 10 y solo tiene 9 no llega a ser Enate 1 Chardonnay de hecho hablo de memoria bueno de memoria no tengo aquí el 2003 2006 correcto 2011 y luego ya y 2012 que es la última que tenemos ahora es decir que en los últimos 8 años como no daba el 10 ese vino no lo habéis hecho correcto se ha elaborado lo ha ganado el hermano pequeño como bien decías el Chardonnay fermentado en barrica pero claro estamos hablando de una producción muy pequeña la única plantación es que tenemos es la la parcela se llama Planacor la tenemos aquí muy cerquita de la bodega y es el vino la parcela de Chardonnay más antigua del Somontano está plantada en el año 80 y tantos entonces tiene unas producciones muy pequeñas y estamos hablando de que una elaboración pues aproximadamente de kilo por cepa o sea suelen salir entre 700 así evitéis que se envolpen las uvas que no se acumule la factosa y además se hace seleccionada entonces por ejemplo el año pasado salieron unos 3000 kilos ¿vale? aproximadamente de los cuales preselección y nada prácticamente nada y ya veremos si realmente todo va a poder ir para uno o no naturalmente con este vino perdéis dinero pues sí realmente bueno aunque se venda el precio que se vende dado la preselección que se hace de uva en el viñedo luego la preselección de los granos de uva cuando llegan a la bodega todo el proceso de fermentación los 23 meses que está en barrica porque hace las dos fermentaciones alcohólica y maloláctica dentro de la barrica igual que el Chardonnay fermentado en barrica ¿vale? porque lo difícil es hacer las dos fermentaciones normalmente a veces vinos de Chardonnay que te dicen que han hecho la fermentación están fermentados en barrica solo hacen la alcohólica porque es mucho más fácil de hacer la maloláctica es mucho más compleja porque realmente bueno pues las condiciones tienen que ser totalmente diferentes para que arranque y que se pueda y que se pueda realizar es que ellos son el proceso previo de cómo hacéis el detallado barricas nuevas tienen que ser barricas nuevas que las barricas de roble francés en costo duplican a la de roble americano claro es una serie de consecuencias que realmente pues hacen que ese vino pues sea ese vino top ese vino pues un poco ese objeto oscuro de deseo que a veces nosotros queremos probar y que lo tenemos allí y que a veces queda la talla a ver que hace muchos años que no hablo en términos de caro y barato creo que es como el concepto de gratis no existe nada gratis lo digo incluido en el precio en todo caso el concepto de caro y barato no lo menciono si tengo que decir el vino más barato que me he vivido en mi vida es en AT1 porque una vez sabes lo que es este vino lo que cuesta hacerlo si que la gente como la gente está entrando en el google ya pues lo evitamos en cuanto estaba en 300 euros la botella creo que es el vino más barato que he bebido nunca y lo digo aparte de que es un vino que por la ocasión en que lo tomé las personas que estaban ahí hacen que como en la canción de Sabina esto que igual queda mal decírtelo creo que aunque se me plantea la oportunidad no volveré a beberlo porque no quiero eclipsar ese recuerdo decía Sabina que allá donde has sido feliz no debes tratar de volver y hay veces que es duro pero con un vino hay que saber decirle adiós y decirle te quedas ahí arriba para siempre háblanos la etiqueta que queréis transmitir con esta etiqueta bueno en aquel momento porque es la misma que en el ENAT1 tinto pero en otras zonas sí además de este artista de este artista hemos utilizado tres cuadros una para el 1 chardonnay otra para el 1 tinto y la otra para el caverne caverne entonces bueno en aquel momento ya estábamos hablando de que ya teníamos una buena representación del arte contemporáneo aragones teníamos una buena representación del arte a nivel al nivel nacional y ya queríamos dar un poco el salto y decir pues empezar a adquirir también obra de artistas extranjeros entonces a través de Víctor Mira conocemos bueno al propio artista Erwin Bechtol que actualmente está viviendo en en esto en Ibiza pero es de origen alemán entonces la idea era presentar este vino en el Guggenheim de Berlín porque además nosotros uno de nuestros importadores más importantes está en Alemania y queríamos hacer pues ese guiño ¿no? de decir pues vamos a hacer una colaboración juntos y llevar a cabo esta presentación el problema es que en el camino Víctor Mira desgraciadamente se suicida y perdemos toda la relación todos los contactos que habíamos llevado a cabo con el Guggenheim nos quedamos bastante desolados y decidimos pues cambiar un poco el planning previsto y finalmente pues se realizó la presentación de este vino en diferentes puntos de España tanto Madrid como como Cataluña Valencia Bilbao etcétera entonces finalmente pues fuimos yendo por pequeñas presentaciones por por el país entonces bueno pues hicimos lo mismo o sea el artista vino a la bodega conoció la bodega conoció el vino la botella lo que iba a ser y ya él ya vino con algo bastante precho porque él como no sabía si iba a ser un vino blanco o un vino tinto él ya vino con los deberes hechos y vino con diferentes obras que él pensaba que que podían encajar ¿no? un artista ya pues con muchos años muy consagrado y tenía muy claro exactamente que era lo que iba a ir bien en la etiqueta y de hecho como ves encaja perfectamente si esa mezcla ese escuadro la escuadra está negra yo no sé lo que simboliza pero digamos esa degradación de verdes amarillos me recuerda cuando cuando nos lo decantó Fernando en el restaurante de la Granada en Zaragoza no me importa hacer publicidad es más toda persona de bien debería alguna vez cenar en la Granada en Zaragoza ese color amarillo que en realidad no es amarillo es como un color oro parecía aceite de hecho en el decantador era si porque además es denso también es un vino muy denso con mucha densidad si si es un desfile de todo o sea todo lo que te puedas imaginar bello que de sensaciones hombre y es que además el vino el vino desde que lo abres hasta que lo terminas después de la comida va variando totalmente entonces durante toda la comida durante toda la cena o durante ese momento te puedes estar tomando 10 vinos a la vez con un mismo vino te estás tomando 10 vinos diferentes porque desde que comienzas hasta que terminas el vino es totalmente distinto hay veces que te puede evolucionar a mantequilla o sea te huele como a mantequilla claro porque la maloláctica hace que libere esas esos aromas y entonces tú notas esos aromas de brioche de mantequilla de de bollería todo eso vamos a dar el salto a vuestro proyecto quizá más ilusionante desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de lo que simboliza en el 25 aniversario de Enate que es la botella 25 aniversario con etiqueta de Jaume Plensa correcto así es bueno en aquel momento teníamos que pensar en un vino pues con una cierta peso con que bueno pues que de alguna forma reflejara esos 25 años de andadura de la bodega caminando la uva la vinificación paralelamente con el vino para que al final lleguen juntos a a lo que es la botella entonces bueno pues ya tenía habíamos hecho algún contrato algún contacto previo con con Jaume Plensa a través de nuestro amigo Pepe Cerda son muy amigos y bueno pues en aquel momento era el adecuado tenía que ser la persona que 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 ilustrara una de nuestras etiquetas la verdad es que bueno hoy por hoy estamos hablando que es nuestro artista más internacional más renombre y bueno pues comprar un Plensa pues es complicado complicado en el sentido de que bueno pues cuando ya estás ahora el el poder adquirir pues hoy por hoy un tapies o un chillida pues estamos un poco más un poco más ¿no? es un peldaño más bueno nos reunimos con él le contamos el proyecto le contamos tal y y bueno la verdad es que hubo hubo una complicidad podríamos decir entre Jaume Plensa y Luis el propietario un gran un gran amante del arte y entonces esa complicidad generó que bueno pues llegarán a un trueque vale vamos a producir vamos a elaborar X botellas de este vino vamos a poner la condición de que este vino no lo vendemos nadie y es un vino pues que vamos a utilizarlo como protocolario yo lo utilizaré para mis presentaciones del 25 aniversario y Jaume dijo pues yo también para las mías será como pues bueno mi vino en el cual pues yo cuando tenga que regalar mi vino cuando yo tenga que hacer alguna exposición mi vino cuando pues bueno tenerlo allí como como algo pues bueno pues algo de decoración incluso en un momento dado y bueno pues lo que se hizo un número limitado de botellas que se utilizó fundamentalmente para consumir durante las diferentes presentaciones que se hicieron y como un vino protocolario se han guardado X botellas pero ya está es un vino que ya ahí se queda entonces de alguna forma cuando utilizamos un cuadro de un artista si el vino muere de alguna forma también la etiqueta muere con él porque es es un binomio son inseparables o sea ese vino no podría volver a salir con la o sea otro vino no podría volver a salir con esa etiqueta no tiene de hecho rompe completamente con la estética o con la línea editorial o la línea artística del resto de etiquetas porque es así como en diagonal como un niño es que es una cara porque es una imagen muy representativa de lo que hace Jaume Aplensa hay que recordar que la sala en arte si es que el nombre os viene al pelo además se puede visitar de hecho es una experiencia sensacional sí bueno ahora con tema COVID pues el tema está un poco más complicado más horarios con menos personas grupos muy reducidos normalmente pues vamos por las zonas en los espacios más amplios intentamos salir al exterior porque toda la experiencia en la visita está relacionada con el arte entonces tenemos fuera en el exterior el bosque de hierro vamos a visitarlo nos probamos un vino o sea la cata lo que es cata visita y arte van siempre unidos la siguiente idea que tenemos en marcha de desarrollar de cara cuando termine el verano pues continuar con catas virtuales y visitas virtuales o catas solidaria como la que habéis organizado hace poco claro efectivamente bueno la que hicimos fue era solidaria y la idea era porque bueno queríamos hacer algo lo que no sabíamos en el que porque sí que es verdad que nosotros pues donar EPIS pues no somos no podíamos comprar EPIS para donarlos y tampoco veíamos que era aquello pues bueno necesitábamos algo más algo que caracterizara a Enate y que fuera que dijera es que claro la única que lo podía hacer era Enate entonces bueno nos surge a la cabeza la idea de organizar una cata virtual benéfica entonces esto era pues una cata elegimos dos vinos era una además era pues un poco también darle esa diferenciación era una cata vertical de dos añadas del Gevsträminer pues todo el dinero que se recaudó se destinó íntegramente al banco de alimentos entonces todo el mundo todo el mundo de alguna forma lo que hacía era conseguía algo el que compraba el vino pues aportaba su dinero pero se llevaba el vino a casa nosotros pues el mero hecho de haber podido conectar a mil personas a la vez a través de Zoom al final que el vino esté rico pasa casi casi a un segundo plano y lo que habéis logrado con esa cata solidaria me da la sensación que es eso precisamente lo que tú has dicho esto solo podía hacerlo enate ¿no? que al final me tienes que parar Ana estamos hablando de vino pero como te voy a cortar yo si soy tu invitada de hoy tú eres el que se supone que pero la protagonista eres tú y como eres la protagonista no quiero decirte hasta pronto sin que antes nos regales una idea una sugerencia un consejo acerca de la comunicación acerca de la expresión o del marketing o del arte que haga que nuestra vida sea mejor mira en general en general yo a mí es que esta pregunta me la hicieron muy similar hace poco tiempo vaya por Dios no, no, no a ver no en este contexto en otro pero al final la vida la vida son experiencias la vida hay que disfrutarla la vida hay que vivirla moderadamente por supuesto porque que sepamos solo tenemos una y tenemos que disfrutar de esos pequeños momentos con aquello que nos rodea con la gente que nos rodea y si es con una buena botella de vino mejor maravilloso Ana te estoy súper agradecido porque nos hayas dedicado este rato me ha hecho muy feliz tener esta conversación contigo y como me hace muy feliz que el resto de personas hayan estado aprendiendo contigo de todo lo que nos has contado hasta pronto y hasta cuando tú quieras pues un placer aquí estamos cuando queráis venir pues solo tenéis que llamar y estaremos os atenderemos encantados de la vida sensacional y al resto de personas que nos estéis escuchando ya sabéis que tendremos nuevas entregas en Cinematic este podcast en el que hablamos sobre la comunicación interna y externa en las áreas de las matemáticas el arte la tecnología la ingeniería y la ciencia y todo ello hoy lo hemos resumido hablando de arte y vino brindo por vosotros sed buenos y hasta pronto Cinematic Gracias por ver el video.